Mi obra es de tipo universal, menos anecdótica, menos ponchos de indios, menos sombreros de indios, es solamente el hombre descarnado de América. El mismo pueblo, varios matices, expertos en el tema, atento donde pises, salimos de donde la escasez nos bendice, agradecidos por lo que ahora soy yo. El mismo pueblo, varios matices, expertos en el tema, atento donde pises, salimos de donde la escasez nos bendice, agradecidos por lo que ahora soy yo. La historia mía está probada, soy amante del puro y de la colada, del aguardiente del dinero que me lo gastaba, eso no es nada que la plata la vida y no te lo paga desde Quito. Aquí como estrategia entre delitos, orgullosos del origen, de donde salimos, así me educo el barrio, firme de flow bandido, no hay pausa, no perdemos el sentido, derrochamos clase de la que carece en tus oídos. O a mi barrio en el mapa, casi que suelta la capa, mi ejército de sudacas, con curanderos y plantas, enciéndeme la vela, mijo lindo, ya me toca. Zúmbalo, cruzando el charco, cierro, wow, gas, juntando raíces, volviendo matices, la música está descalza. Tendré la certeza, cuida tu cabeza, la podemos volver sansa, ya que nunca se descansa, se trabaja por ser mejor, si el rap nunca murió, vino a vacilar al Ecuador. Oh, compa, yo lo sé que es el destino, nací pa' ser leyenda de este mundo clandestino, hoy tomando guachaca, mañana con tragos finos, raíces del pueblo, ecuatricolor y pop latino, yeah, yeah. Hoy levanto bandera, suena cosa buena, mi flavor te envenena, la vaina que te quema, rena en la escena, nuestras voces hoy resuenan. Drástico, ecuatorianito, estilo clásico, práctico, a esto me dedico, cien por ciento, bro, nunca estático, en sistema tétrico, criollito, voy narrando realismo mágico. Desde pelado, quise rapear manito, para yo dejar mis huellas, eh, buca de loro por todos los barrios que no tienen, pero las sueñas, mis reyes son de latin hip, a bandecitos, por más music bella, eh, estoy soñando con tarimas hoy, haciendo money de ellas, aún. Yo la corono, pero por lo menos tengo para cesar el hambre, pero si un partido sueña, te juro, compita, que siempre ya la sueña en grande, lo hago por la mamá, la gana, la guagua, la familia, güero y sangre, mi padre sagrado hace hip, hablo, curo por mi santa madre, pues. Compa, yo lo sé que es el destino, nací pa' ser leyenda de este mundo clandestino, hoy tomando guachaca, mañana con tragos finos, raíces del pueblo, ecuatricolor y pop latino, yeah, yeah. El mismo pueblo, varios matices, expertos en el tema, atento donde pises, salimos de donde el escasez nos bendice, agradecidos por lo que ahora soy yo. El mismo pueblo, varios matices, expertos en el tema, atento donde pises, salimos de donde el escasez nos bendice, agradecidos por lo que ahora soy yo. Oh, 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 oh Gracias.